Y quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que han podido venir, a los alumnos de la escuela también por acompañarnos y pues nada, será hasta otro momento, los que empiecen postular ya saben a qué tienen que enfrentarse, creo que es súper satisfactorio saber que si optan por la Católica van a llegar a niveles realmente importantes de ejecución y van a estar en buenísimos años con un grupo de profesores entregados completamente y dispuestos a darle todo lo que sabemos para convertirlos en buenos músicos y buenos percusionistas. Muchas gracias, gracias Jonathan, The Boss. Cualquier pregunta, con mi niño, con mi señor, con mi señor. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!